que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio familia de ventana al mundo 24 horas que buenos que estén compartiendo en estas horas de la tarde y la verdad la información y las noticias no paran en ningún ningún momento la decisión debe ser tomada por el presidente interino venezuela las cosas se salieron de las manos el usurpador de minoflores no sabe qué hacer está enconchado en cualquier lado aislado tiene temor ya que parte de su grupo como decíamos en vídeos anteriores está contaminado por este virus está rondando por el mundo ahora este personaje sale diciendo y dando preventivas que sólo entorpecen a la situación del país venezuela está sin agua en estos momentos gran parte de venezuela no tiene agua ni para lavarse las manos que es una de las prioridades que es para defenderse para ir en contra del kobe 10 por colocarlo en este contexto mi familia ventana al mundo 24 horas es hora de que huaido tome la decisión que debe tomar debe tomar una decisión definitiva porque ahora depende de él hay insumos que están en las fronteras esperando para entrar a venezuela como decía en mi vídeo anterior que los voy a dejar publicados en la descripción para que te multiplique la información la extiendas te suscribes y activas la campanita debes mantenerte totalmente informado en todo todo mundo hay insumos en la frontera hay insumos en brasil y hay insumos en colombia solo esperando la afirmación la aprobación por parte del presidente interino venezuela y sacar al usurpador de miraflores la milicia y los militares deben activarse a favor de una ayuda humanitaria a favor de que venezuela sea libre porque a favor de esto porque venezuela está sufriendo hay más de 200 así como decíamos en el vídeo anterior hay más de 200 las preventivas que ha dictado el dictador son sólo para oprimir al pueblo en este momento para tenerlo tranquilo esto es solamente un modo de politizar la situación que está causando el virus este por todo el mundo y se está aprovechando el imbécil y perdónenme la palabra pero es más que una realidad el imbécil de maduro que no tiene ni tres dedos de fe mi familia de ventana al mundo 24 horas para mí y para mi grupo de trabajo es importante decirles una sola cosa y hacerle un solo llamado al presidente interino de venezuela juan guaidó y es que ya es hora no pierda más tiempo no podemos dejar que esto transcurra más y más estamos esperando que las próximas horas señor guaidó usted tome la acción que debe tomar y este mensaje es para usted espero que llegue a sus oídos espero que llegue a su teléfono espero que llegue al alcance de su mano y por favor les pido a todos que me ayuden a compartirlo señor guaidó es hora se acabó el tiempo no podemos permitir ni darle más largas a estos ustedes nosotros el grupo de trabajo sabemos que la ayuda está a la puerta que la ayuda está aquí mismo en colombia y en brasil para entrar solventar con un ataque masivo a la tiranía de venezuela y a la libertad de venezuela para que así se pueda tomar las acciones preventivas en el medio de salud que tenemos en estos momentos la salud es prioridad ahora y es hora de tomar una decisión militares este mensaje también es para ustedes para que actúen piensen en sus familias piensen en sus hijos piensen en sus madres piensen en sus hermanos no podemos permitir más esta situación ni esta agonía que está viviendo el pueblo venezolano por culpa de tres pelagatos que están en el poder montados y aparte escondidos resguardados por un grupo de cubanos porque no confía ni el afán no confía en nada mi familia es hora de actuar es hora de compartir de multiplicar de extender de informar hasta el infinito y más allá si te gustó el vídeo dale like comparte multiplica y extiende un abrazo suscríbete y hasta una próxima oye activa la campanita la campanita